Comprar o alquilar una vivienda en España se ha convertido en todo un calvario en nuestro país. El mercado inmobiliario está completamente estrangulado. La oferta y la demanda de viviendas está completamente desequilibrada. ¿Y Pedro Sánchez a quién le echa la culpa? Bueno, pues a las políticas neoliberales y a que se regula poco, dice. Comprar o alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes urbes, es una misión imposible para amplias capas de nuestra población. Por tanto, tenemos que hablar claro. Porque si España hoy tiene un problema de vivienda es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas. La renuncia a la regulación pública, la renuncia a la colaboración público-privada, la renuncia a la inversión y la construcción de vivienda pública. Y si, en cambio, mucho fondo buitre... Pues después de que Pedro Sánchez lleve seis años gobernando, que parece que se le olvida, y después de aprobar una ley de vivienda que no ha hecho más que poner trabas a los propietarios, por ejemplo, les ha ampliado de tres a cinco años el periodo mínimo de los alquileres, no les deja actualizar las rentas como considera oportuno, les desprotege por completo de la ocupación, la inversión, espanta la inversión, etcétera, etcétera. El resultado es el que vamos a ver en pantalla. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues que el precio de los alquileres ha marcado su máximo en el segundo trimestre de este año al alcanzar los 1.106 euros de media. Bueno, hay un total de nueve provincias con precios por encima de la barrera de los 1.000 euros al mes, y estos son datos del barómetro del alquiler, que lo elabora Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, pues lejos, lejísimos, quedan ya los 700 euros de media donde estaban los alquileres en el año 2019, y ahora pues vamos por los 1.000 euros, una subida que es, bueno, pues un máximo histórico y que parece que no hay atisbos de que ahora mismo los alquileres vayan a bajar. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de los alquileres en España? Pues vamos a verlo en el siguiente gráfico, que es igual o más demoledor que el anterior. ¿Qué estamos viendo ahora mismo en pantalla? Bueno, pues ahí lo tenemos, un desplome, un hundimiento de la oferta de vivienda en España. De las casi un millón de viviendas que había disponibles en 2019, en el segundo trimestre del año 2024 estamos con apenas 760.000. Bueno, pues alguien podría pensar que esto es casualidad, que de repente ahora todo el mundo quiere vivir de alquiler en España y que, claro, los malvados propietarios, los malvados caseros, son unos especuladores que se quieren aprovechar de sus inquilinos. Pero vamos a ver un tercer gráfico que ya es completamente revelador y que demuestra que las casualidades no existen. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Bueno, pues estamos viendo la presión del alquiler por comunidades autónomas. Es decir, cuánta gente se interesa por una vivienda cuando sale al mercado del alquiler. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues vemos lo primero una línea que destaca sobre todas las demás. Esa línea es la de Cataluña. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión del alquiler. Y casualmente es la comunidad autónoma que primero ha aprobado la intervención de precios de los alquileres y la que más problemas de la ocupación tiene. Así que, bueno, pues blanco y en botella. Cuando sale una vivienda al mercado del alquiler en Cataluña hay más de 300 interesados en menos de 10 días en esa vivienda. En España, la verdad que el dato también es bastante preocupante porque más de 100 interesados de media por cada vivienda que sale al mercado del alquiler en España. Esto supone un casting. Alquilar un piso en nuestro país es un casting donde el propietario tiene todo el poder y el inquilino no tiene capacidad de decisión. ¿Y con quién se queda el propietario? Bueno, pues los inquilinos más solventes, los de mayor renta, los que más seguridad le dan, por ejemplo, las parejas sin hijos porque tener hijos ahora mismo es un hándicap para alquilar una vivienda porque se pueden declarar vulnerables gracias al gobierno y es más fácil que dejen de pagar. Y esto es el resultado. Las casualidades no existen y ya hemos visto que más intervención implica más destrucción.